Pese a los avances logrados esta semana en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este 24 de agosto que se debe ser cauteloso sobre una eventual fecha de terminación de las negociaciones. A su arribo este viernes, a la sede de la representación comercial estadounidense, Guajardo mantuvo el tono optimista sobre los prospectos de un eventual acuerdo con miras a cerrar la negociación trilateral la próxima semana.